Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Vinimos aquí una delegación de los socios y socias para hacer una presencia y una solicitud de atención por parte de los jueces que atienden en la primera sala. En nuestro caso que tiene que ver con una demanda, una demanda electoral por supuesto, por parte del compañero que estuvo con nosotros enfrentándose por el tema de la presidencia en las últimas elecciones. Tuvimos 280 votos de diferencia, ya hemos presentado todas las pruebas correspondientes en la primera sala. Los jueces que atienden la causa son el doctor Fleitas, el doctor Mesa y la doctora Laalle. Estas personas han sacado una resolución favorable a la demanda que tiene que ver con la suspensión o la anulación de las elecciones. En materia general, aún teniendo un dictamen que decía que no hay ningún motivo para anular, principalmente nosotros entendemos y venimos a querer plantearle a estos jueces y también a los ministros, porque cada vez que venimos nos anotamos pidiendo audiencia con los ministros para hablar con ellos sobre el respeto a los 280 votos de diferencia que tuvimos en las elecciones. Y que fueron transparentes y que el personal, los funcionarios de acá de la justicia electoral nos han acompañado, nos han apoyado, nos han capacitado, nos han avalado todo el proceso. Todo fue transparente y eso es lo que queremos hacerle llegar a las autoridades correspondientes para que se aclare una buena vez y que nosotros sostenemos la autonomía de nuestra organización en forma interna. Lo tenemos que resolver y no tenemos nada que ocultar porque lo hemos hecho en forma transparente. Elegimos a un tribunal electoral independiente que no es de ninguno de los dos movimientos. Los miembros de STI han hecho con toda transparencia, con toda ética, han trabajado las compañeras. Ya se ha demostrado eso, reitero, y aún así nos quitan una resolución contraria en la que anulan ese proceso. Para eso vinimos a pedir audiencia y también queremos hablar con los ministros. Hemos dejado nuestros datos y vamos a estar haciendo el seguimiento sobre ese punto. Quiero agregar también que ante todas las persecuciones del cual somos objetos en la institución, traslados arbitrarios, cambios repentinos, de turnos, también tenemos situaciones de acusaciones, difamaciones, calumnias para la dirigencia de este sindicato. Y bueno, toda esa situación hemos acudido también a la Internacional de Servicios Públicos. Y ayer se hizo presente una misión internacional para abrir un diálogo, una mesa de diálogo con las autoridades. Y cabe destacar que nuestro decano no nos recibió diciendo que somos las afectadas. Y no nos recibió ni a la presidenta ni a la comisión de nuestro sindicato. Él nomás decidió que ya no somos presidenta ni a la comisión directiva por el problema acá en la justicia electoral. Esto está en apelaciones ahora. También estamos demandándole a unas personas que quieren usurpar nuestro sindicato. Es una intención política infame porque nosotros defendemos de que los trabajadores tenemos que elegir primero a nuestros dirigentes y segundo, tienen que entender que el rol del sindicato no es defender a las autoridades de turno. Podemos sentarnos en una mesa negociadora, podemos dialogar, pero no estamos para defender lo indefendible muchas veces. Porque nos interesa saber qué pasa con nuestro presupuesto en defensa a lo que cada año vamos a conseguir porque nosotros aportamos mucho para conseguir el incremento en nuestro presupuesto general de gastos de la nación que compete al hospital de clínicas. Realmente ahora hay dos colores, los colores tradicionales del país, ¿verdad? Pero el que más está incidentando la situación es, por supuesto, una parte del Partido Colorado. Y también queremos destacar que el Departamento de Enfermería es el que está encabezando, que son autoridades que competen a enfermería, son los que encabezan el querer tomar nuestro sindicato. Realmente ya es el único que queda dentro de la institución, así que nosotros los trabajadores y las trabajadoras tenemos claro que somos nosotros los que tenemos que dirigir nuestro sindicato y nadie tiene que venir a darnos órdenes de cómo vamos a dirigir el sindicato. Hicimos todo un recorrido con la misión, son sindicatos de Argentina, de Chile y Uruguay y Paraguay, por supuesto. Estuvimos en entrevista con el ministro de Salud, estuvimos con la ministra de Justicia y Trabajo, estuvimos también con el presidente de IPS. Donde no tuvimos éxito de poder dialogar abiertamente, tranquilamente, fue con el decano de Medicina. Entonces estamos aquí por la lucha de la libertad sindical y también estamos por la lucha y defendiendo los votos populares de nuestros compañeros. También hay que acotar que nosotros tenemos un reconocimiento de la comisión directiva por parte del órgano regulador de los sindicatos, que es el Ministerio de Justicia y Trabajo, por el Vice Ministerio del Trabajo, donde reconoció esta comisión directiva, cosa que no debe la justicia electoral ser ajeno a esa resolución. También eso es una intromisión a otro órgano del Estado, que es el órgano ejecutivo, que por medio del Ministerio reconoce la nueva comisión directiva del sindicato. Entonces dejando en claro, de repente, para la ciudadanía, para la opinión pública, solo con respecto a eso también.